Esto está escalando mal, porque también le respondió el presidente Gabriel Boric. A ver, vamos por favor, ¿qué dijo Nicolás Maduro? La realidad es la realidad. Yo es lo que quisiera hablar personalmente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía, con el presidente Boric. Presidente Boric, tenemos visiones muy diferentes de la geopolítica mundial. Coincidimos en algún tema, como el de Palestina, defender al pueblo palestino. Pero casi en el resto de los temas, estamos en diferencias muy grandes. Bueno, pero más allá de la diferencia, si hay un problema, y nosotros los venezolanos podemos ayudar en algo para resolverlo, presidente Boric, estamos en la disposición absoluta. Y lo que corresponde es hablar, lanzar frases, lo que llaman diplomacia de micrófono, que puedan ser manipuladas para enfrentarnos, pelear entre nosotros, ¿en qué ayuda Chile? Búscame otra más, Uji, pero fíjate que la anoté, dice, si podemos ayudar en algo, flaco, se metieron unos sicarios, entraron, salieron, mataron a uno, lo sepultaron, se fueron, o sea, ideal si nos pueden ayudar en algo, no sé o no, échale una manito. No, yo creo que esto es gravísimo por dos cosas. Primero, la persona que está hablando, según Naciones Unidas, tiene un servicio de inteligencia que ha torturado e infligido malos tratos a detenidos, entre ellos altos políticos de oposición, periodistas, manifestantes, defensores de los derechos humanos, en el centro de detención, el helicoide. Tanto el servicio de inteligencia bolivariano, como la DGICM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, que fue la que, se sospecha, tuvo que ver con el sabramiento del Teniente Ojeda, hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y a humillar a mujeres opositoras. Este carajo que está acá, este delincuente, que además de tener una orden de captura, se da el gusto de desafiar a Chile. Su mano derecha, que este demente de Diosdado Cabello, con un mazo, dijo que el presidente Bovich era un bobo, lo insultó. Y pese a eso, el presidente Bovich le responde y le cree a este criminal algo. Es una vergüenza, realmente, que un presidente que dice defender los derechos humanos, que se golpea el pecho con los derechos humanos, que critica a Pinochet, haga alianzas con un dictador que viola sistemáticamente los derechos humanos, que tortura, que veja sexualmente a la opositora y que es peor, que impidió que María Corina Macharo compitiera. Tener a este delincuente de interlocutor creo que es una vergüenza para el Estado de Chile, para todos los chilenos y además confiar que este delincuente va a arreglar algún problema o es ingenuo o es complicidad. El presidente ha estado muy mal. Habló el presidente de la República, Gabriel Bovich. Ya voy con ustedes, muchachos. Voy a abrir la conversación. Voy a bajar contigo, Augusto, para ir uno y uno, ¿les parece? Habló el presidente, pero búscame también la de Maduro, cuando responsabiliza de la migración irregular al presidente Sebastián Peñera. Ya, vamos con lo que dice nuestro presidente. Yo estoy disponible entre presidentes, permanentemente conversamos entre presidentes de América Latina. Acá lo importante, más allá de la retórica y más allá de las palabras, es que haya colaboración concreta. Y por lo tanto lo que le corresponde a Venezuela es colaborar y ojalá cumplir y entregar a los delincuentes que cometieron un crimen gravísimo como es el asesinato del exteniente Ujeda. Nosotros vamos a trabajar en esa línea. Si para eso es necesario hablar con el presidente Maduro, yo no tengo ningún problema, no hay ningún tipo de impedimento para aquello. Insisto, mi rol como presidente de la República es conversar con todo lo que sea necesario y abrir todas las instancias que sean necesarias para encontrar justicia y para combatir el crimen organizado, sea donde sea que éste se encuentre. Ahí está el presidente Gabriel Boric, dispuesto a hablar con el presidente Nicolás Maduro. ¿Le dice un dictador? ¿Presidente Nicolás Maduro? A ver, Lorca. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es ser jefe de Estado y otra cosa es ser presidente de la República. ¿Y él es un jefe de Estado? Él es un jefe de Estado. ¿No es presidente? No, 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 pero en este caso habla como jefe de Estado. Sin duda alguna que él dirige las relaciones internacionales. Y él ha manifestado, lo manifestó también la ministra Tobá, que el objetivo con el caso del teniente Ujeda es hacer justicia, es decir, encontrar a los responsables. Y aquí yo noté algo que es súper relevante respecto de las palabras del presidente Boric. Y es que él señala que él lo que espera es colaboración concreta. Y aquí tenemos para la colaboración concreta un tratado internacional vigente de extradición. Y tenemos los antecedentes, según los antecedentes que han aparecido en la investigación, que aparentemente los autores del crimen del teniente Ujeda estarían en Venezuela. ¿Están identificados? Con una identidad conocida, aparentemente conocida. Y por lo tanto lo que ahora tenemos que esperar, más que palabra, es la extradición y son hechos. ¿Usted cree que pueda pasar eso? Yo la verdad que lo dudo porque... ¿Tú se dudas? Yo dudo la seriedad, pero una cuestión es lo que yo diga como un ciudadano común y corriente y otra cosa es que lo diga en mi calidad de jefe de Estado. Yo creo que hay que distinguir los dos roles. ¿Y por qué trata el presidente de un dictador, Gustavo? Y en ese sentido, solo te quiero aportar un dato. Cuando fue asesinado Bernardo Leighton en Italia, ¿No fue asesinado? ¿Fue herido? Fue herido, sí, para atentado. ¿Intento? Sí. Se supo que, obviamente, el intento de asesinato de Bernardo Leighton ocurrido en Italia había sido por la dictadura de Pinochet. Italia no rompe relaciones diplomáticas con Chile. Porque se entiende que, entre otras cosas, Italia fue un canal y las embajadas en tiempos de dictadura fue un canal que protegió, un espacio que protegió a muchos disidentes políticos. Ahora, a mí me parece que el objetivo principal es encontrar a los responsables. Y aquí vamos a ver cuántos pares son tres moscas, como dice el dicho. Vamos a ver cuál es la actitud concreta de Venezuela. Yo, la verdad, es que soy escéptico. ¿Usted es Venezuela una dictadura? Es una dictadura, sin duda alguna. ¿Y por qué le dice presidente a dictadores? Lo que pasa es que me imagino yo que es el cargo que tiene de acuerdo a la legislación venezolana y es la forma en que se le trata en todo el mundo. Por la gestión de Venezuela. Independiente. De hecho, quiero decirle algo más a Iván, porque Iván decía romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Hay que recordar que Estados Unidos tiene relaciones hoy día con Venezuela. Por lo tanto, si uno quisiera ser consistente, tendríamos que romper relaciones con China, que tiene sendos informes en materia de derechos humanos por violación de derechos humanos sistemática. tendríamos que romper relaciones diplomáticas quizás con Estados Unidos. ¿No por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Si es una democracia? ¿Qué tiene que... Pero no, pero además China ha mandado a gente a Chile, hay la sospecha de que chinos estén matando opositores, asilados políticos. De acuerdo, ¿sabes por qué? Mira, déjame solo, te voy a dar la razón de por qué habría que... De acuerdo a tu lógica, no la comparto, pero siguiendo tu lógica habría que romper también relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de la CIA, desclasificados, que dan cuenta que tuvo una intervención directa en el golpe de Estado de un presidente electo democráticamente en Chile. Eso fue con Nixon. Estoy de acuerdo, pero... No, pero no, estamos hablando de un dictador que está ahora... Mira, en tu panel hacen menciones a la historia, permanentemente como es Magdalena. Sí, por supuesto. Y resulta que no hay que olvidarse de la historia. Sí. Entonces, pero los países no rompen relaciones diplomáticas necesariamente por eso, porque hay una serie de otros intereses que están involucrados, y entre otros, el hacer justicia como lo ha manifestado la ministra del Interior, Carolina Tová, como lo ha manifestado el presidente... Pancho Rego, Pancho Rego. Yo creo que esto, Gustavo, es un poquito más complicado. Siempre. No es tan simple. Acá hay una vulneración grave de nuestra soberanía. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más responsable cuando ponemos el dedo sobre este tipo de personajes. O sea, estamos hablando de un Nicolás Maduro, que es un narcodictador, de una dictadura liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos hablando de una persona por la cual Gabriel Boric, nuestro presidente, sentía admiración. Gente que se burla de Maduro por no tener estudios. Aguante Maduro, carajo. Hay que seguir profundizando la revolución bolivariana. ¿Qué ha dicho como jefe de Estado? ¿Qué ha dicho como jefe de Estado? Por favor, dame dos segundos. Silencio. Como jefe de Estado, ¿qué ha dicho? Gustavo, silencio, por favor. Si querés interrumpir acá rato, nos interrumpimos acá rato. Pero la idea es que nos escuchemos. Es que tú interrumpes cuando quieres. Que nos escuchemos. ¿No te interrumpimos todo el rato? No me interesa interrumpirte porque tampoco hay mucho sustento en el argumento. Bueno, de nuevo... Dale, dale, andá, pibe. Pibe, madurá. Después le responde. Madurá. El problema que tiene Gabriel Boric es que siempre le rindió pleitesía a este tipo de narcodictadores. Es más, él se definía que estaba a la izquierda del Partido Comunista cuando era un diputado y un dirigente estudiantil. El problema que tiene Gabriel Boric es que cuando llega al gobierno tampoco tiene la capacidad, pibe, guarda silencio, tampoco tiene la capacidad de decir que es una dictadura. Nunca lo ha dicho. Ha dicho que se han violado derechos humanos. Sí, no hay problema. Hay una crisis democrática. Pero nunca se ha referido a Venezuela como una dictadura. Entonces, la pregunta... ¿Eso por qué, Pancho? Esa es la pregunta. La pregunta es... Por el Partido Comunista. La pregunta de fondo no es... Por el maletín del Arci. Por el maletín del Arci y otro maletín en más. Y porque el Partido Comunista, que es el eje del gobierno, tiene alianzas muy finas con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con la dictadura de Madura. A ver, si acá no nos hagamos los tontos, ¿tú has visto lo que dijo Jado cuando fue a Venezuela? Dijo, envidio este país y envidio la constitución de ustedes porque en mi constitución, hablando mal de Chile, no existe toda la garantía que existen acá. Estos tipos han ido a hablar mal de Chile. A Venezuela, con este dictador, varios jerarquías del Partido Comunista que hoy día están en el gobierno, sin considerar con los amigos que trabajan en el Ministerio Interior. ¿Puedo terminar el punto? Por favor. Que termine Pancho, que termine Pancho. ¿Se puede terminar? Que termine hoy contigo. El problema de fondo que tenemos acá es porque tú, ¿por qué tú conversas como Estado con una narcodictadura? ¿Por qué tenemos que tener relaciones diplomáticas con una narcodictadura? ¿En qué nos ayuda a nosotros como Estado tener relaciones diplomáticas y tener un embajador? Porque nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero no nos ayuda para sacar los migrantes irregulares que tenemos acá. Los migrantes venezolanos traidos por la derecha. A ver, pero que termine Pancho, que termine Pancho para entender. Porque yo lo que entiendo es que nos sirve tener esas relaciones para sacar a todos los migrantes irregulares y ilegales que hay en nuestro país y poder reconducirlos, me imagino. Cuando estaba el gobierno anterior, Sergio Piñera, y el anterior Gonzalo, Michel Bachelet, Chile no tenía relaciones diplomáticas con Venezuela. No, no tenía. No tenía. Teníamos solamente, tampoco, económico. Para que seamos concisos. El problema que nosotros tenemos es que estamos conversando con un gobierno que reestableció las relaciones diplomáticas con Venezuela. Que no le dice dictadura y que no se lo contento con eso, designó un embajador, Jaime Gammuri. Que lo pagamos todos los chilenos y está guatita al sol, probablemente en Caracas, disfrutando de la dictadura venezolana. Cuando estábamos con los gobiernos anteriores, Chile sacaba más aviones de los que saca hoy día. Nosotros expulsábamos más gente de la que expulsábamos hoy día. Absolutamente. En sede judicial y en sede administrativa. La pregunta de fondo que toda persona común y corriente se debía realizar es por qué este gobierno realiza relaciones diplomáticas y reestablece las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y la palabra y la respuesta es bien simple. Por el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista ha tenido una vinculación histórica con la narcodictadura venezolana. Te pongo un solo ejemplo y te juro que termino. La narcodictadura venezolana, liderada en su momento por Hugo Chávez, financió la Universidad Arsis. La Universidad Arsis, que era de control del Partido Comunista en el año 2004, en el que estuvo hasta el 2014, recibió dos remesas de dinero de la narcodictadura venezolana. Una por 9 millones de dólares y una por 4 millones de dólares. Recibió 13 millones y terminó quebrando. Y quebró. Entonces, la respuesta es bien simple. Hoy día tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados que es comunista. Tenemos un ministro de Educación que es comunista. Tenemos una ministra del Trabajo que es comunista. Tenemos una vocera de Gobierno que es comunista. Tenemos un subsecretario de la Fuerza Armada, Carlos Edelstein, que es comunista. Entonces, yo no tengo problema en que los comunistas jueguen en las reglas de la democracia mientras no les gusta porque después van a sacar el fusil, que es lo que ellos quieren. El problema que tenemos de fondo es reconocer lo que somos hoy en día. Y Chile hoy día tiene un gobierno comunista. Cortemos el huevo. Eso, mira, Nicolás. Es el delirio más grande que escuchaba. No, en eso no me va a caer, pero sí quiero recordar Cúcuta. El chorno de Cúcuta, como que se nos olvida. ¿Qué es el problema? A ver, en qué le hagas de ignorantes a vosotros y a la ignorancia a Pancho Rego porque el presidente Gabriel Boric le ganó a un comunista. Lejos, está lejos del Partido Comunista en el siguiente sentido. Compitió con Daniel Jado y le ganó. Y le ganó. No es comunista. No es comunista. No se ha definido jamás ideológicamente como comunista.